¿Qué tal juegos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al maravilloso mundo de papos. El día de hoy tenemos a este muchacho que está aquí. Está Andreas conmigo de Paladinos México. ¿Qué tal? Y pues vamos a ver qué tal y qué es lo nuevo que llegó. Pues ya estamos aquí en el mundo de papo. Y pues Andreas, ¿quién es este muchacho? Este es el Dimorphodon. Es otro de los modelos voladores que ha sacado Papo. Es un gran favorito de aquí de Paladinos. Es un modelo muy deseado por los coleccionistas. Sobre todo porque sacó este colorido tan curioso. Que les ha gustado a bastantes. Y que de hecho después copiarían o usarían para sacar el modelo del Quetzalcóatl. Otro modelo también bastante querido. Y lo que hizo que le gustara tanto a los coleccionistas. Fue que estos colores le permiten resaltar el detalle de la pieza. Al mostrar este sombreado que contrasta con el claro de la pieza. Se ven aquí los pliegues del gran detalle que ha puesto el escultor en la pieza. Pliegues de la piel, ¿no? Como los doblados. Aquí se ven incluso las venas. Un detalle que me comentaba uno de los fans que suele ver el canal. Este, recientemente hay estudios que hablan de que estos animales, además de que son tan diferentes a las aves. Lo curioso es que ya hay estudios recientes que demuestran que tenían no solo protoplumas, sino posiblemente plumas. Aquí Papo por lo menos le ha marcado protoplumas. Alcanzamos a ver como si fueran pelitos. Que es algo que incluso hoy en día en la comunidad paleontóloga es un debate. Porque dicen que este tipo de animales no necesitaba, no tenía plumas, ¿no? Para eso tenía estos pliegues. Y hay todo un debate, pero aquí ya vemos que efectivamente es más la tendencia a que efectivamente estos animales que estamos acostumbrados a no verlos con plumas. Posiblemente las tuvieran. Y aquí por lo menos lo vemos con protoplumas. Y lo más padre de Papo y de las figuras que saca año con año. Es que es justo, es eso que ve lo que están pidiendo los fans. Lo que están pidiendo no solo los fans, sino pues todos los descubrimientos que se hacen año con año. Y pues esos detalles de los colores de las plumas. Que antes no tenían, ¿no? Antes eran de un solo color, después fueron de otro color. Y bueno, ya tienen más detalles. Y por ejemplo aquí tiene rojo, tiene azul. Y como siempre el trabajo de Papo es fantástico por todo este trabajo del color y de la escultura. Y que bueno, también puede abrir la boca y eso está increíble. Porque aquí se ve muy bien, así se ve también súper bien. Y pues el trabajo de los dientes, el trabajo de la escultura de la cara completamente está fantástico. Y como bien decía Andreas, pues parece que ya está levantando el vuelo o está cayendo en el vuelo, ¿no? Está fantástico este trabajo de escultura. Y de justamente de lo que platicaba del Quetzalcóatl, que aquí lo tenemos. Exacto. Que es un poco parecido, ¿no? El color. Exacto. Como les gustó mucho el color que se usó para el dimorfodón, se usó un tono similar en el Quetzalcóatl. De hecho el Quetzalcóatl también ahí tiene lo que decíamos hace rato, de las protoplumas. Así es, entonces tú puedes tener como cada que hacen una actualización de un dinosaurio en el trabajo de escultura, de los basados en los nuevos descubrimientos, o que siempre sí o que siempre no. Y eso está bien padre, porque siempre vas a tener tus dinosaurios pues actualizados. Que no salen caros, ¿no? Porque todos los coleccionistas es algo que sabemos que coleccionar no es económico, pero en este caso las figuras, papo, al ser juguetes, pero con ese detalle, te permiten tener tu colección de nivel de museo, pero a precio de juguete. Así es, y como bien dice Andreas, son juguetes, porque los puede tener un niño de 3 años, o un niño de más de 100 años, y puede disfrutarlos de la misma forma. Este lo pueden doblar. Y lo pueden doblar. O sea, sí está totalmente extremo. Y la idea es que juegues con ellos, que juegues en el lodo, que juegues en el pasto, que los avientes, o que estén peleando uno contra otro, o los pongas en una pose y los cambies, o lo tengas en tu colección de dinosaurios, lo cual está increíble. Y bueno, entonces, ¿dónde pueden encontrar estas figuras? Todos estos los pueden encontrar en paladinosmexico.com, ahí aparecen todos los puntos de venta de los distribuidores autorizados de papo en México, ya los pueden encontrar en Gandhi, en Sandbox, y ahí en Paladinos México está el mapa para que encuentren un distribuidor autorizado cerca de ustedes. Un distribuidor cerca de ustedes, y lo van a encontrar. Y bueno, pues muchas gracias Andreas por enseñarnos lo nuevo que está llegando a Paladinos México, el maravilloso mundo de papos. No, gracias a ti. Y nos vemos en la próxima semana, para ver más de los animales que tiene papo, y toda la gama de juguetes salidos de un museo. Nos vemos en la próxima semana, soy Bernardo Méndez, adiós.